Bueno, pues nada, nos enfrentamos con un equipo que en su casa sobre todo está jugando muy bien, ha tenido resultados muy buenos contra equipos de arriba, ellos mantienen el bloque de un poco del ascenso del año anterior, pero han apuntado con varios jugadores súper contrastados con carreras, experiencia en Europa, competiciones europeas, jugadores de muchísimo nivel, ¿no? Entonces, bueno, en ese equilibrio he sustentado la temporada, ¿no? Errores claros, están haciendo las cosas bien y nosotros, bueno, vivimos un poco con esta sensación siempre que nos falta un poquito, que mejoramos, 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 pero nos falta ese último paso, entonces, bueno, pues vamos a ver si en Menorca podemos terminar de darlo, ¿no? Parece que vamos mejorando los aspectos que nos faltan, a veces el otro día con Lleida tuvimos algún problema más en la continuidad en ataque, bueno, pues si lo resolvemos, que parece que trastamos un poco mejor y podemos llevarnos el partido. El ser uno de los cuatro equipos a los que le ha ganado el equipo, ¿eso anima un poco al viaje moralmente sobre todo? Sí, a ver, es una posición que por lo menos puedes pensar que vamos a ver, ya estuvimos aquí, ¿no? Es verdad que los dos equipos han cambiado jugadores, nosotros y ellos, y jugadores de importancia, entonces puede que sea un poco de cambio, ¿no? Pero, pero bueno, nosotros es verdad que vamos con la intención de ganar todos los partidos que nos quedan, ¿no? Llevamos una temporada un poco difícil en ese aspecto porque hemos sido capaces de jugar muy bien contra equipos de arriba, que hemos estado muy cerca de ellos en muchos partidos, no hemos estado descolgados, excepto en muy pocos, y tenemos la sensación de que nosotros siempre estamos cerca, ¿no? Es un poco lo que decía antes. Necesitamos dar ese pasito más para eliminar el casi, ¿no? O sea, que ya no haya un casi, sino que sea un hábito. Con el lío del partido que se jugó aquí en Logroño, que ellos vieron a retrasar un poco el viaje, al final con el tema de Pabellón no se fue, ¿qué ambiente os esperáis? Porque en redes sociales se ve algún tipo de... ¿Venir aquí? Bueno, no lo sé, o sea, es decir, para mí aquello queda muy atrás, ¿no? Yo creo que nosotros explicamos la situación, creo que para nosotros es muy sencillo, nosotros hicimos hasta donde era responsabilidad del club, y ahí dimos 100% de facilidades, ¿no? Lo que nos encontramos allí, bueno, yo creo que va a ser un buen partido de básquet, creo que no debería haber mucha historia con eso. Al final, en la pista, pues bueno, puedes enfrentarte a entornos más hostiles o menos hostiles, pero yo creo que somos un equipo que tenemos que abstraernos de eso, jugar al balcesto y tampoco creo que vaya a ir a más. ¿Cómo te dedicadas a la situación de la cara? Bueno, esa pregunta es fácil, o sea, mucho, claro. Es decir, estamos en una situación muy compleja, ¿no? Nosotros, lo que pasa es que si nos ponemos a mirar mucho más allá, creo que no nos aporta nada que nos ayude a ganar el siguiente partido. Entonces, es verdad que nosotros estamos muy centrados en hacer bien el siguiente entrenamiento, que es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Después de hacer bien el entrenamiento esta tarde, hacer bien el siguiente y con eso llegar a lo mejor preparados para el siguiente partido, porque consideramos que es la mejor forma de afrontar los partidos que nos quedan. Tener una visión un poco de luces más largas, creo que no nos va a traer nada muy positivo, así que vamos a estar centrados en eso e intentar sacar un partido de Menorca, que va a ser, yo creo, un muy buen partido de básqueto. ¿Tiene bajas? Nosotros no por... estamos pendientes un poco de evolución de algunos jugadores. Como sabéis, ahora mismo somos 14 jugadores en plantilla, así que a partir de ahora tendremos dos bajas todos los partidos. Esta va a ser matemática. Esperemos no tener más de dos, o sea, si hubiera tres bajas. Pero ahora mismo, pues bueno, hay que ver un poco cómo evolucionan las cosas a estas alturas de la temporada. Hay jugadores tocados y como os podéis imaginar, no solo nosotros, sino todos los equipos. Y tendremos que dar dos descartes. ¿No habría comentado? Lo vi de corto el otro día. Sí, él ha empezado a entrenar con nosotros. Va poco a poco, según la evolución marcada. Él tiene una lesión en la espalda, que es una situación un poco complicada de recuperar. No es muy grave, pero es complicado de recuperar. Estas que son largas, no tanto por la gravedad, no es como si te rompas un ligamento. Pero bueno, es un poco ir poco a poco. Y tenemos que seguir viendo cómo va. Es decir, esto cada día para él va mejor. Y la cuestión es que ahora mismo, siendo 14, tenemos que ver si entra entre los 12 o no. Porque claro, que ya no eres al 100%, por supuesto que estaría con nosotros, pero hay que ir poco a poco. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.